Dios amará a todos, como Dios amó. La señal de los cristianos, me salva siempre como hermanos. Dios amará a todos, como Dios amó. Dios amará a todos, como Dios amó. Dios perdona nuestra excusa, la solvisa nos invita. El camino del amor y del servicio es el de Dios y Jesús más a todos. Contenemos este impresionante gesto mientras cantamos. Amén. 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 Dios Todopoderoso, alimentados en el tiempo con la vida del tiempo, concedenos de la misma manera que en la defensa de la vida de la vida, por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Este año vamos a cambiar la ofrenda. van a ser las cuatro cofradías de la parroquia que recogen el sentido cristiano de los que somos felices de San Martín de Alverda entonces ellos van a hacer cada año una cofradía la ofrenda y los demás acompañarán dejando la medalla de su cofradía aquí delante del Señor Señor en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre Señor solo te pido que tú recibas mi ofrenda y oración ofrenda de Alverda nuestro pueblo ofrenda de nuestras cofradías ofrenda de nuestra parroquia como ofrenda agradable recibe la Señor mi cofradía del Señor llevo guardada en mi corazón tú eres nuestro Señor y nuestro Dios completa tu obra en nosotros hasta que el mundo pueda ver tu gloria brillar y hacer una ofrenda agradable a ti Jesús sacramental y ahora para terminar esta liturgia hacemos una oración que contestamos todos diciendo te quedaste con nosotros Señor para que no olvidásemos jamás este momento te quedaste con nosotros Señor para perpetuar tu presencia y tu protección te quedaste con nosotros Señor para ser otros cristos del medio del mundo te quedaste con nosotros Señor para que nunca nos faltase tu pan del cielo te quedaste con nosotros Señor para que un sacerdote lo hiciera en tu nombre te quedaste con nosotros Señor para que el servicio fuera nuestra pancarta te quedaste con nosotros Señor porque nos amas y nos perdonas te quedaste con nosotros Señor porque eres salvación y entrega hasta la muerte te quedaste con nosotros Señor porque quieres una iglesia con manos abiertas te quedaste con nosotros Señor porque no quieres que todo esto lo olvidemos y te quedaste con nosotros Señor porque tu amor nunca duca y siempre sirve y te quedaste con nosotros Señor porque tu pan y tu vino son tu cuerpo y tu sangre verdaderas y te quedaste con nosotros Señor con el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén pues ahora ya dejaremos el Santísimo expuesto a las nueve como dicho antes será la procesión por las calles de nuestro pueblo y a las diez y media tendremos la suerte de acompañar al Señor en esa hora santa y 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!